Yo soy cacique de Misiones de San Ignacio, donde está la ruina. Estamos juntando todo para hacer fuerza y para poder recuperar esas cosas que perdimos del anterior y ahora, estamos aquí. Yo, isleña, que vivía como los ricos en la isla Yesenestá, estoy burlando en los basurales para comer. Misiones de San Ignacio Otro que pude recatar el colchón para poder dormir, otro perdí todo, 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 todo. Música 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 Música